Y hoy, en Datos Curiosos, ¿sabías qué? Durante el siglo XX, el perfumista y químico René Maurice Gatfossé incorporó la aromaterapia a la medicina natural. Este tuvo un accidente y sufrió de graves quemaduras en su mano, así que la sumergió en aceite esencial de lavanda, en donde evidentemente comprobó sus efectos curativos y también analgésicos. El aceite de lavanda no nada más le calmó el dolor, sino que también evitó una infección mayor, además de que lo ayudó con el proceso de cicatrización. También tenemos al Dr. Jan Valnet, que durante la Segunda Guerra Mundial utilizaba aceites esenciales en las heridas y quemaduras de los soldados. Y de esta manera conseguía no nada más aliviar el daño físico, sino también el emocional.